¿Qué me parecen? Pues unos buenos y otros malos, como en todos, ¿no? O sea, hay gente muy talentosa dentro de los estandoperos, hay gente que pues que no, igual que en la generación anterior de comediantes, había buenos y mal, como todo, ¿no? Y aparte, o sea, esa es mi percepción, a lo mejor lo que a mí no me gusta a ti es si te gusta, ¿no? Es muy subjetivo. Yo creo que si el público es el que manda y el público es el que acepta, pues adelante, ¿no? Pues igual que para todos, es una apertura total de vocabulario, de temas. Yo no lo hago, ¿eh? Yo sí quiero aclarar, por ejemplo, hay temas que yo no toco, yo no toco ni de política porque ni le sé, ¿no? Y no te echas enemigos jokis, hombre. Entonces yo, política no. Ni tampoco que feminicidios, ni violaciones. No, esos temas se me hacen bien complicados, pero hay compañeros que los tocan y les va muy bien. Yo siento que no es mi estilo. Por ejemplo, mi tipo de comedia no es hablar, o sea, no es burlarme que si el gordito, que si el pelo, no, no, nada, 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 nada. O sea, son cosas de la vida real. Ese es un tema bueno. Cuando yo hablo de los hombres en general, ningún hombre se ofende, ninguno, ¿eh? Yo puedo decir que si son borrachos, que si se tiran pones, que si son flojos, lo que sea, que si están gordos, lo que sea. Pero cuando yo hablaba un chiste de las mujeres, las mujeres, obviamente, por tanto que les ha pasado, se sienten agredidas. Entonces yo lo que hice fue hablar de mi mujer, de la mía, ¿sí? Aunque no todo sea cierto, ¿no? Pero bueno, así digo, no, es que mi mujer hace esto, pero no más la mía. Yo no quiero decir que todas, porque para no herir, yo lo que quiero es que se vaya y se ríe, ni que se divierta, no que se enoje, ni lleve las en contra, no, para nada. Y que es un chulo pensado para que se divierta, para que se la pasen bien, que se sienten identificados en algún momento, pues como hijo, como novio, como hija, que te hablo de mis hijas. Y obviamente, pues en algún momento una chavita de la edad de ella, o sea, tú pasas en mi hija, también, o sea, tú pasas en mi mujer, mi esposa. Entonces yo, a todos, a todos, bueno, los voy tirando, los voy tirando, a los jóvenes igual, porque si la comedia no te la creen, no se ríen. Ningún que yo diga, no, llegué a un antro y me conquista, aquí el viejillo, aquí el hombre. Entonces tiene que ser en que, pues mi hijo hizo esto, mi mujer o mi hermana menor hizo esto, pues no hablar siempre de mí, ¿no? Y en los temas actuales, ¿no? La diferencia generacional tan grande que hay con ustedes como hijos, a como yo fui como hijo, ¿sí? A como yo trato a mis hijos y como me trató a mi papá, a mí el viejón era, pues era mucho, muy exigente. Este, como los hombres ahora, pues tan mal, porque las mujeres están muy empoderadas y con toda la razón, y somos unos mandilones, y yo me considero un mandilón, pero feo, o sea, de verdad, de dar vergüenza. O sea, ahorita tuve que pedirme, me hizo mi hija para venir aquí a la reverencia. Entonces, ¿cómo ha cambiado todo el empoderamiento de la mujer? Porque yo considero, no sé si estoy equivocado, que la mujer nos lleva mucha ventaja, o sea, son mucho más inteligentes que nosotros, son más astutas, porque luego se oye feo, astutas. Hay unas astutas, sí, sí, más, pero estoy hablando de astucia, y son más astutas, más inteligentes. Entonces, nos van cercando, y al rato ya, pues ya tienen el mundo dominado, y este día 9, pues nadie va a ir a trabajar, y no sé, pues hasta se me hace que están tomando un poder que debieron de haber tomado desde hace mucho. Estoy a favor de que las mujeres sean más cuidadas por los hombres, por los compañeros de trabajo, por su familia, y por el gobierno. De eso es a lo que estoy a favor, que las cuidemos más, porque lo que está pasando, pues no puede seguir pasando, ¿no? O sea, eso, si lo quieren hacer con un movimiento como ese, o si quieren reclamar de alguna forma, que ellas crean que les funciona, pues adelante, puede funcionar o no, puedo estar yo de acuerdo con que sí funciona o no funciona, pero lo que sí creo que debe de ser es que ya no pase lo que está pasando. Eso sí, me queda bien claro, porque yo tengo hijas, tengo hijas, tengo una nieta, tengo esposa, tengo hermana, o sea, claro que yo no quiero que les pase nada, ¿no? O sea, a ninguna, no nomás a las de mi familia, a ninguna. El mismo José Luis Agarra, que para mí, que es el mejor comedante de México, para mí, él dice que cuando empezó, se salió todo mi chodo de memoria y lo decía todo, porque vivía en Hermosillo, y cuando llegó aquí, le dije, no, pues no puedo hacerlo, porque aquí viene Roger. No importa, digo, yo quisiera que no lo hiciera nadie, yo he tratado de no copiar. O sea, yo, hay mucho material, mira, yo el día, en marzo del año pasado, impusimos un récord en Torreón, Coahuila, de siete funciones soldados en un teatro, en donde cada función duró dos horas, o sea, son 14 horas, las grabamos las 14, y las 14 horas son diferentes monólogos. Hay mucho material en la vida como para copiarle a quien sea, ¿no? No, deja tú a mí, a quien sea. O sea, los chavos tienen ahora tantas cosas de qué hablar, que yo ni las sé. Por ejemplo, Franco Escamilla, que habla de los videojuegos, y cuando hablo, yo me quedo, no sé de qué está hablando. Pero los jóvenes le entienden y se ríen, eso es la vida, es que tú hagas comedia de la vida. Pues mira, me voy mañana a Piedra Negra, pasó mañana a Monterrey, el sábado a México, la semana pasada acabo de ir de Morelia, Querétaro, me toca bañarte. Pues es una gira hasta mediados de julio, agosto, a nivel nacional. Son 46 ciudades, 52 ciudades a las que vamos a ir, ya fuimos algunas. Y luego también hacemos una gira en Irina Americana con el mismo show, entre broma y broma. Mucho. Hay que actualizarse y hay que saber qué temas te quedan y cuáles temas, no. Pero, por ejemplo, hay que saber cuál es la noticia del día. La noticia del día de hoy, mañana ya es vieja, ustedes lo saben, ustedes son periodistas, son... O sea, entonces hay que estar actualizando. Lo que te da risa hoy, a lo mejor año que... Tú tienes que buscar rutinas que dentro de cinco años alguien vea un video y te siga dando risa. ¿Sí me explico? Porque si tú sacas un chiste de ahorita, de lo que pasó ahorita, pues te da risa ahorita, pero lo vea dentro de cinco, dentro de diez años y ni siquiera lo entiendes. ¿Por qué? ¿De qué se ríen? ¿Por qué no te tocó la noticia? Hay que actualizarse, pero hacerle la comedia de una forma en que quede para siempre. En que la gente que lo vea dentro de cinco años, dentro de diez, le vuelva a causar gracia. Como las películas de Cantinflas, a veces te siguen riendo de ti y tal. O sea, no pasan de moda, ¿no? Las de Pedro Infante con Andrés Soler, no pasan de moda. O sea, es hacer comedia con algo actual, pero que quede. Que no pase de moda tan rápido para que pueda seguir explotando eso, ¿no? Y ahora con redes sociales, pues con mayor razón. En el mundo de mi hija, fíjate que uno cree que en México, que estamos súper mal. Y ponle tú que no estemos muy bien, pero en el mundo no está bien. O sea, hay graves problemas de todos, hasta de cambio climático, ¿no? Sí es difícil hacer reír, pero yo creo que la gente que va a un show, ya sea a un bar, a un centro nocturno, a un teatro, ya va con esa intención. Ya llevo yo la ventaja de que la gente que fue y compró un boleto para irse a reír, ya va con ganas de reírse, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya, ya, porque es cuestión de actitud. Tú puedes tener al mejor comediante del mundo aquí y si tú estás así como que no me río y a veras me reír, pues no te vas a reír, ¿no? O sea, entonces ahí tienes que tener actitud y ganas de divertirse. Yo he tenido la enorme ventaja de abrirle el show a grandes, a grandes del espectáculo. Yo le habría hecho en su última gira aquí en un palenque a Rocío Durcal. Este, Cama de la Torres, estuve en un homenaje que le hicieron al Príncipe de la Canción José José en México. Seis veces le habría hecho a Polo Polo. Digo, de los que ya no están, ¿no? Digo, bueno, la Torres ya está. A Dulce, hagamos un trío, a estos, ¿cómo se llama? A Francisco Céspedes, a Carlos Cuervos y a Coca-Cola Muñiz. Y he alternado aquí con los comediantes, con el que me digas, con todos, y a todos los admiro y los respeto mucho. Yo trato de que a mi comedia no le falte el respeto, mucho menos a las mujeres, que en eso sí estoy muy, muy claro, que los chistes pueden parecer con cierta misoginia, pero es una comedia. Yo respeto y admiro a las mujeres y considero que son superiores a nosotros, en serio. Entonces, pues no llevar los chistes a donde te agrega, ¿no? Porque yo quiero que se sientan bien, que vayan a comprar un boleto que servía, no que me tiren en redes sociales o hacérmelo odioso, pues no, ni que estuviera loco, ¿no?